...de Bolivia, hoy estamos reunidos en una reunión más del Movimiento Cívico Nacional, donde hemos sacado la siguiente resolución, y las normas y tratados internacionales sometiendo a la justicia y a la policía sus intereses particulares, secuestrando al gobernador de Santa Cruz y al presidente cívico Luis Fernando Camacho, y agrediendo desmedida y brutalmente a la ciudadanía cruceña en día del mes de enero, resuelve. Con carácter de emergencia, nos hemos convocado ante la violación permanente de los derechos humanos, la persecución política y el encarcelamiento de nuestros líderes. Repudiamos y rechazamos el irrespeto a la Policía Nacional, su accionario lento y desmedido, reprimiendo y deteniendo a la población que ejerce su derecho constitucional a la protesta. Denunciamos ante los organismos internacionales la ausencia de los principios de derecho y de la justicia, por este régimen dictatorial y autoritario del MAS. Por tanto, respaldamos los bloqueos de carreteras que mantiene el Departamento de Santa Cruz hacia el interior del país, acción que será replicada de manera escalonada en cada región de Bolivia. Apoyar la iniciativa en cada departamento del resguardo pacífico permanente de oficinas e instalaciones del Ministerio Público para evitar los autotentados de funcionarios públicos serviles al MAS. Rechazar las elecciones de magistrados programadas para octubre de este año. Ante el constante abuso policial, el secuestro terrorista de líderes cívicos y políticos, la violación de los derechos humanos y la ausencia del debido proceso en una justicia corrupta y servil, nos declaramos Estado movilizado de emergencia ciudadana en todo el país. Exigimos de manera inmediata el Estado de Derecho en el país, garantizando los derechos constitucionales de todos los bolivianos y el cese inmediato a la persecución política y la liberación de todos los presos políticos, para lo cual invocamos a la ciudadanía en todo Bolivia a que se hunda la lucha pacífica y democrática en las calles. Por la democracia, la libertad, la justicia, se declara el día de la protesta nacional, el día martes 11 de enero de 2023, en cada departamento. Muchísimas gracias. Presidente, entonces el día martes todo el país va a estar movilizado, van a hacer marchas, concentraciones, el día martes 11, en todo el país va a haber marchas en todos los departamentos, la hora dependiendo de la convocatoria, hay departamentos que no pueden a la misma hora, como es Potosí, a las 5 de la tarde sería una hora muy tarde, entonces ellos tienen a las 2 de la tarde, los otros departamentos van a fijar cada departamento, el horario, pero va a haber una marcha a nivel nacional del día martes 11. Entonces, repudiando, primero que se está violentando el Estado de Derecho, repudiando al gobierno totalitarista y justamente al Ministerio Público que atente y vulnera los derechos constitucionales de todos los ciudadanos de Bolivia. Doctor, el tema de bloqueos y el resguardo a vigilia, ¿esto también se lo hará en los demás departamentos? Sí, todos los departamentos tenemos una misión y una tarea al llegar al departamento donde vamos a accionar el resguardo de las entidades públicas, como también el Ministerio Público en cada departamento y en cada ciudad que se encuentra presente aquí en este momento. ¿En Santa Cruz va a seguir las vigilias, presidente, entonces? Se continúan las vigilias en las entidades públicas, se continúa el bloqueo de carreteras para evitar que ciudadanos, cívicos o autoridades sean secuestradas de parte del gobierno. ¿Amentarán los puntos de bloqueo en el departamento cruceño? Nosotros hemos sido claros, vamos a bloquear justamente las carreteras que conectan con otros departamentos. ¿No se va a permitir la salida de la producción de Santa Cruz? Nosotros somos claros, estoy diciendo bloqueo de la carretera. Gracias, presidente.